Concepción Guillén Guzmán. Un poco sobre la crianza de Chumpes acá en su casa, es una granja muy innovadora. Sí, es una bendición para mí esos animales porque el Señor me dio esa bendición directamente porque yo no tuve que comprar ningún animal. De repente alguien nos regaló una parejita y se fueron multiplicando de una manera yo le puedo llamar poderosamente porque no gastamos ni en tratamiento aunque es lo correcto, fuera lo mejor, pero no he gastado en tratamiento. Siempre ellos están sanos. El día de hoy ya no cuentas con una pareja sino con varios clientes. Ah, sí, tenemos bastante de manera que así rápidamente no le puedo decir la cantidad. ¿Y cómo ha sido provechoso la crianza de estos animales? ¿Le ha generado ingresos a su familia? ¿Cómo no? He cubierto algunas necesidades, como por ejemplo a los que me ayudan. Tengo un nieto que él es mi ayudante, Israel. ¿Ha podido entonces apoyar a su familia? Ah, sí. Ha sido una bendición. ¿Qué precio tienen estos animales? Bueno, es que depende de la edad de ellos, sí. Hay de un mes, puedo darlo a 200, hay otros que valen 400, es que depende del tamaño. ¿El más caro? El más caro se da mil cordos, que son los ya en diciembre que la gente los busca. ¿Para la época de la vida? Sí, están gordos, sí. Así es. ¿También tienen producción de huevos de estos animales? Sí, bastante. ¿Son bastante ricos el sabor de este? Sí, son sabrosos. Son sabrosos. Si alguien quiere un chumpe, ¿cómo lo puede venir a traer aquí? Ahorita no le prometo porque no vendo las que están, porque son solo hembras. Machos en esta vez, solamente hay dos adultos y no los vendo ahorita. ¿No se los han robado? No, no. El señor creo que, si él me dio esa bendición, creo que él me la protege. Incluso dice usted que ni la murriña le llega. No, no, gracias al señor que ahí están. No se me mueren. Y no espero que se mueran, porque yo creo que lo que el señor da es perfecto, es bueno. Perfecto. ¿Qué nombre es? Concepción Guillén. Ok, gracias. Con varios, ¿no? Estas son hembras, ok. Se las tiene de agresivo este, ¿qué te dice? No, no, pero es el. Así es, pero no es más bravo. ¿Ese es el macho? Sí. No, pero tengo un macho que le va a gustar. No, pero tengo un macho que le va a gustar. No, pero tengo un macho que le va a gustar. No, pero tengo un macho que le va a gustar. No, pero tengo un macho que le va a gustar. No, pero tengo un macho que le va a gustar. Gracias.